Quintana Roo De las 32 entidades, los estados con menor puntaje fueron Chiapas, 59.11, Guerrero, 59.02 y Oaxaca, 58.64, mientras Nuevo León, 73.56, Querétaro, 72.12 y Aguascalientes, 70.90. Tuvieron el mejor desempeño. Quintana Roo alcanzó un puntaje de 70.04 arriba de la media nacional de 66.75 y ubicándose al mismo nivel de progreso que las regiones norte y centro del país.